Música Música ويا الفقر يا زلين ويا يما محفظوه بالعين يا 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 يما N'es yuma'le y leyani Ya leyani Ya leyani N'es yuma'le y leyani N'es yuma'le 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 كب cœur Oh, mi novio O mi al f pause o mi cumple asumbo Que duermez Gr States Tu vocabular O mi cumple asumbo y no ya la ley ha habido de chaniya yuma el simbol y ya 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 y 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